Hola, hola chicos, chicas, ya nuevamente bienvenidos a Perfumatic MX, mi nombre es Mónica González y hoy vamos a platicar acerca de un tema que a muchas de nosotros, Gourmand Lovers, nos apasiona bastante porque son tiempos para utilizar perfumes un poco más dulces, perdón, más cálidos, más Gourmand, como nos encantan, ¿ok? Y pues por supuesto que no podía venir mejor acompañada que con mi bellísima Mika, Mika, mi amiga Mika de su canal Mika Aromas decidimos traerles este top de perfumes para otoño, ¿ok? Son 10 fragancias que estamos súper deseosas de utilizar en este otoño Ustedes ya conocen a Mika, por supuesto que deben de conocerla, es una chica súper linda, tierna, amable a mí me encanta ver sus videos porque me relaja muchísimo su voz, tiene súper bonita vibra y tiene un montón de información de perfumería en su canal si no la conocen, que lo dudo muchísimo, aquí abajo siempre les dejo el link directo al canal de Mika y también aquí les dejo el link directo al video de Mika para que vayan a ver las opciones que ella nos trae para este otoño creo que no se alcanza a ver muy bien mi blusa, oigan, pero traigo así como unos frappes de calabacitas tipo así de otoño que me encanta el Halloween y demás, que creo que ya lo saben, pero se los recuerdo y pues bueno, vamos a platicar de estas 10 fragancias, vayan y suscríbanse al canal de Mika y vayan a ver sus opciones quiero comenzar con esta fragancia que a mí me encanta muchísimo y es esta de aquí que se llama Lira, Lira de Sergio esta fragancia de aquí es un aroma súper delicioso, acaramelado, tiene lavanda, tiene canela, bergamota, naranja sanguina y por supuesto que vainilla es una fragancia que este perfume, chicas, huele a pie de limón me encanta este perfume, chicas, pero es un aroma súper sofisticado ok, se siente la calidad en este perfume, las notas, el aroma es delicioso, fíjense que yo me había deshecho este perfume y volvió a mis manos es exactamente el mismo perfume y de verdad lo amo, quiero mi repuesto de hecho me quiero comprar el grande cuando me termine este, me voy a comprar el grande la verdad es que siento que es de mis perfumes favoritos me encanta muchísimo Lira este perfume, chicas, lo uso mucho con el Body Miss de Ice Lemon Pancake de Bath & Body Works y siempre que lo uso es que rico, moni, hueles a galletas, que rico hueles, hueles bien dulcecito hueles a vainilla este perfume tiene montones y toneladas de caramelo y de vainilla y de bergamota y también naranja sanguina huele muchísimo a limón, les digo, para mí este perfume huele como a un paisito de limón y la verdad es que muero por usarlo en este otoño esta es mi primera opción, chicas oigan, chicas, qué pena, pero ahorita estoy haciendo este video en horarios que no debo de grabar que no debo porque me hablan mucho de mi trabajo muchísimo, muchísimo tengo dos puestos en mi trabajo y uno de ellos es compras y todo urge entonces me van a estar hablando ahorita unos compañeros y voy a estar haciendo cortes pero bueno, vamos a pasar a la siguiente fragancia que yo muero por usar en este otoño y les hablo de Femme de Paco Ravane, pero en la versión Parfum la del vestidito negro, ok? no se les olvide este es el nuevo Flanker, pero la verdad es que el aroma viene siendo el mismo solo que si es un poco más denso, más dulce, más mangudo, como les digo yo este tiene lo que es un toque de patchouli también tiene lo que es el benjui es un poco ahí la diferencia, como que se siente más cálido, más densito más, más, aparte como que siento que tiene como que doble la dosis del mango de hecho este perfume lo usé el día de hoy, oigan, y me lo chulearon bastante es un perfume delicioso, es un perfume dulce, afrutado que si te gusta la nota de mango te va a encantar fíjense que algo bien extraño, yo en el otro Femme en el del vestido plateado, le siento así como si tuviera un toque de coco es como más fresco, como más tropical ese de allá como que es para la primavera y el verano y este sí lo siento como para el otoño y el invierno es más dulce, más cargadito, me encanta tiene vainilla también y tiene jazmín tiene muy muy cargada esa parte de la vainilla y del benjui la verdad es que dicen que tiene patchouli que la neta yo no se lo siento, pero el mango es súper dulce, jugoso, pulposo este perfume es delicioso increíble, pero este aroma sí proyecta y sí dura porque el otro, chicas, la verdad es que proyecta nada y dura 4 o 5 horas este perfume me llega a durar al menos 8 horas y tiene una súper proyección súper, súper proyección de verdad este perfume siempre me lo halagan vamos a pasar a otro que también me encantaría utilizar es este de aquí que la verdad es que tengo bastante que no lo utilizo, oigan y es este que es Bombón de Victoria & Rose este perfume es muy delicioso tiene muchísimo caramelo pero en sí es bastante afrutado huele riquísimo tiene melocotón, tiene flor de azar de naranjo tiene la mandarina tiene una base muy suave de notas amaderadas y también tiene caramelo tiene muchísimo, muchísimo caramelo este perfume es muy frutal de hecho el primero que les mostré de Lira es como sí se siente lo cítrico y lo frutalito pero predomina muchísimo el caramelo y la vainilla en estos dos perfumes de aquí siento que son frutales bastante dulces este perfume, ya saben, es un clásico la perfumería para mí es de lo más rico de Victoria & Rose y este aroma muchas chicas tienen muy mala suerte con él no les dura, no les proyecta como que no o sea, como que no va con su piel no sé si el mío, no sé qué batch tenga pero este de aquí para mí ha sido un acierto a mí me dura muy bien me lo halagan muchísimo este perfume me lo halagan bastante y me dura más o menos como las 7, 8 horas y siempre que lo uso todo el mundo me pregunta qué perfume estoy usando porque la verdad es que es un perfume súper rico te gusta el melocotón y el caramelo este perfume de aquí te va a fascinar la verdad es que siento que es lo que más domina en este perfume lo que es el melocotón y el caramelo bueno chicas estoy un poquito apuradita con este video porque digan como que siento que lo grabé un poquito a la carrera porque había andado un poquito ocupada pero bueno este vamos a como siempre les platico así como lo más importante de cada fragancia este de aquí es Pink Sugar de Aquolina siento que ya llegó el tiempo para utilizar Pink Sugar es un perfume que yo la verdad lo puedo utilizar todo el año pero siento que en esta época de otoño e invierno se disfruta muchísimo más este aroma como lo dice su nombre azúcar rosado este aroma a eso huele huele muchísimo a caramelo huele a algodón de azúcar tiene frutos rojos tiene también lo que es la tonka tiene cereza fresa y creo que tiene mandarina o bergamota en su salida creo que es mandarina o naranja algo así cítricos pues la salida es así levemente cítrica cuando sale pero después de ahí chicas es puro azúcar de verdad para mí este perfume es azúcar más azúcar más caramelo más algodón de azúcar de verdad es riquísimo este perfume también es un clásico chicas de la perfumería y es un aroma muy delicioso a mí me dura como unas igual como unas 7-8 horas hay personas a las que no les dura no les proyecta tanto este aroma es un agua de tocador entonces está perfecta la duración que tiene para mí esto huele como un algodón de azúcar gigante rosa con frutos rojos huele mucho a fresa para mí aquí predomina muchísimo la fresa el algodón de azúcar el caramelo y la vainilla es un perfume súper súper dulce y bueno te tiene que gustar mucho lo ultra dulce ultra azucarado para que este perfume te pueda encantar pero la verdad es que también es un perfume como les he platicado muchas veces de amor odio o lo amas o lo odias realmente es un perfume como muy extremo y bueno pues a algunas personas les huele como a plástico quemado tipo así como dijo Tamarita que nunca lo voy a superar a llanta quemada pero la verdad es que a mí me encanta vamos a pasar a otra y ahora vamos a hablar acerca de uno de celebridad que la neta es que a mí me fascina y hablamos de Fancy de Jessica Simpson este perfume yo lo tenía una chica lo buscaba se lo vendí y pues conseguí el mío de 50 mililitros tester y sin cajita me costó súper económico chicas no les miento que me costó como unos 300 pesos este perfume es un aroma que siempre toda mi vida lo volvería a comprar siento que es un aroma que no pasa de moda que su aroma es delicioso es un aroma floral y frutal y dulce tiene caramelo también tiene la vainilla tiene bayas rojas tiene chabacano que se nota muchísimo y notas de flores blancas la verdad es que aquí si vas a encontrar mucho flores blancas pero este perfume chicas la verdad es delicioso fue mi perfume firma por muchos años muchos muchos años les estoy hablando que yo de este perfume me acabé huele riquísimo alrededor de unas no sé qué decir unas 6-8 botellas o sea en su momento fue mi perfume firma lo amaba muchísimo lo sigo amando de la misma manera o sea es un perfume que siempre me encanta que lo disfruto que es muy bonito es un perfume que no huele a perfume celebridad para nada huele a perfume más costoso más caro es muy muy rico se siente muchísimo el caramelo la vainilla las vallas y como te digo todo sobre una base de flores blancas este perfume es muy bonito creo que sin mal no recuerdo aparte el chavacano según yo tenía la pera pero no estoy segura y bueno este perfume de aquí Fancy de Jessica Simpson a mí me dura más o menos como unas 6 horas aproximadamente y a veces me lo pongo con una crema y un body mist de Bath & Body Works que se llama Marshmallow Pumpkin Latte creo uy oigan esa combinación huele exquisita me acuerdo que el año pasado en el invierno pasado lo usé bastante me gusta muchísimo esa combinación y pues bueno este perfumito de aquí chicas huele delicioso también siempre como les digo es uno de los perfumes que siempre volvería a comprar se me acaba y lo vuelvo a comprar y se me acaba y lo vuelvo a comprar siempre 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 lo volvería a comprar que por cierto hace mucho que no les hago un video de perfumes que volvería a comprar mil veces y bueno este va adentro de este top y creo que pronto se los voy a hacer pero oigan este perfume es dulce es cremosito es afrutado y también es floral vamos a pasar a la siguiente y es una de mis más de mis más recientes adquisiciones que ahorita son de mis favoritos del momento y les hablo de la Vievel Iris Absolute este perfume tiene iris que predomina mucho en su salida tiene iris me encanta este aroma chicas es delicioso me encanta me encanta muchísimo este tiene iris tiene lo que es el higo también tiene azar de naranjo tiene grosellas que son muy típicas de la Vievel de hecho este perfume tiene el ADN de la Vie desvella claro que lo tiene pero les he platicado ya lo he sacado en varios videitos por aquí ay oigan que delicia es que esto en su salida huele como a un lipstick rojo delicioso huele o sea yo lo huelo y huele como si como si fuera un lipstick súper elegante súper así bien bonito como que es que esto huele increíble huele huele a una barra de labios roja y fina esto es exquisito chicas y dura y proyecta la vida este perfume siempre que lo uso siempre alguien me pregunta qué perfume estoy usando y siempre me va a decir que qué rico huele este aroma como les platiqué en mi video anterior o creo que son dos videos anteriores es un perfume que no innova no innova para mí no innova es muy más de lo mismo pan con lo mismo cero innovador pero en lo personal a mí me fascina es un aroma muy femenino demasiado ultra femenino vas a encontrar el ADN de la vida es bella pero vas a encontrar más un aroma más juvenil ok aquí tiene también en su base patchouli ese no puede faltar pero como cuatro revoluciones abajo o al menos tres como unas tres revoluciones abajo el patchouli pero sigues encontrando patchouli sigues encontrando ese iris delicioso cremoso a maquillaje y vas a encontrar esa parte afrutada del higo de las grosellas negras y esa parte deliciosa de acorde goloso o acorde gourmand se siente muy dulcecito cremosito como como a cheesecake o sea me encanta este aroma chicas de verdad lo amo lo amo y por supuesto que le voy a dar tronco este otoño oigan le voy a dar tronco vamos a pasar a otra y ahora vamos a hablar de esta belleza de aquí que se llama poison girl también es un aroma que yo siempre podría estar comprando toda mi vida fíjense que este aroma de aquí tiene casi las mismas notas que el tradicional que es el agua de perfume pero esta es el agua de tocador bueno vamos a checar pero yo me acuerdo que tenían ahí como que unas leves diferencias este en sus notas que que viene como un poco más suavecito pero es cítrico avainillado dulce y acaramelado y se siente pues flores blancas porque tiene lo que es el azar de naranjo y el neroli que el neroli también me encanta me encantan los perfumes tiene naranja glaseada naranja amarga lima este ahorita les digo más o menos a que me huele este perfume tiene azar de naranjo neroli rosa de grasa de damasco vainilla caramelo tonka y otro poicache mira siempre les he dicho que para mí este perfume chicas huele que delicia oigan esto huele rique de verdad es un perfume que jamás me voy a cansar de usarlo de verdad oigan jamás me voy a cansar de usarlo siempre lo volvería a comprar también es un aroma súper disfrutable es dulce pero no es empalagoso este aroma huele como les he platicado como la cáscara de naranja cristalizada a eso huele con almendras con caramelo con vainilla y flores blancas también se puede llegar a sentir tal vez es un puntito muy suave de la rosa pero en realidad para aquí es flores blancas caramelo cítrico avainilladito es un perfume demasiado agradable demasiado gustable de esos que te quieren dar una mordida de verdad este perfume es muy halagado este perfume me lo halagan bastante y como les he platicado siempre que me pasa con los perfumes de Dior ay oigan la vida es bella huele riquísimo el iris absin ay perdónenme es que y yo si es que me están mandando un mensaje que me dice Moni perdóname es que ando muy mal necesito trabajo oigan quien sabe quien me está mandando ese mensaje porque no tengo el número registrado y yo si perdónenme que me distraiga oigan bueno entonces este de aquí agua de tocador es un perfume demasiado gustable delicioso cítrico vainilla cremosito por almendritas neroli y azar de naranjo este perfume lo amo ustedes saben que esos suspiros significan bastante este perfume también muero por utilizarlo este otoño que la verdad es que güey siempre 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 lo amo espérenme tantito porque tengo un desmauser aquí con todos los con todos los perfumitos y se me han ido para abajo ya los últimos de los que les quiero hablar que ya solamente restan tres y bueno antes de terminar vamos a platicar de esto de aquí que ustedes saben que acabo de comprar mi repuesto güey amo cheirosa 71 fíjense y la gente me dice siempre oigan este ya 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 vi quién es la persona que me está escribiendo este perfume de aquí siempre vienen y me dicen moni ¿cuál me recomiendas? 62 o 71 y saben que siempre les digo que el 62 siempre recomiendo el 62 ¿por qué? porque el 62 es un perfume es un aroma el cheirosa 62 es un aroma demasiado agradable que yo creo que de 10 personas le va a gustar al menos a 8 y este de aquí siento que de 10 le va a gustar a 5 o a 6 o sea es un perfume demasiado demasiado dulce es dulce acaramelado avainillado nueces salados y chocolate son sus acordes tiene caramelo macadamia vainilla chocolate blanco sal de mar y flor de coco para mí huele como a palomitas acarameladas con toques de chocolate blanco o sea esto realmente es exquisito fíjense yo traía uno oh qué delicia güey es que huele a palomitas huele a galletitas como a galletas de macadamia con trozos de chocolate y en ratos me huele como a palomitas de caramelo con chispas de chocolate blanco en sí esto huele riquísimo oigan en verdad para este tiempo me gusta mucho usar cheiroza 71 mezclado con con cayale vainilla 28 no hombre güey eso es una bomba es una delicia de verdad huele súper deli pero esta cosa de aquí me dura más o menos qué les diré como unas 4 o 5 horas oigan no sé qué onda con sol de janeiro pero tienen creo que cremas de todos los demás aromas pero creo que de este aroma solamente han sacado una crema de manos si es cierto creo que sacaron una crema de manos oigan me la voy a comprar porque siento que este aroma con esa crema imagínense oigan todo el mundo te va a querer andar mordiendo o sea esto es delicioso yo tengo uno que más o menos lo tengo como aquí pero ese aroma ese perfume ese body mist lo traía yo en mi camioneta chicas y luego una vez fui a la quinta y este allá a las albercas y recuerdo que lo dejé ahí y la estaba tan caliente ustedes saben que este año estuvo horrible el calor aquí en Monterrey es en general mundialmente creo que fue como que un año muy caluroso entonces cuando ya me voy reviso me quería echar este body mist oigan la tapa huey toda chueca la tapa toda chueca y yo ¿qué le pasó? o sea me traumé y ahí tengo la tapa pero está toda chueca ya no embona ya no queda y bueno pues me queda más o menos así o sea esto te lo acabas en un ratito entonces dije no ya voy a pedir mi repuesto aquí está mi repuesto y la neta es que este es un aroma que también siempre volvería a comprar oigan de verdad lo amo Cheirosa 71 como les digo galletitas de macadamia con se me se huele con chispas de chocolate blanco esto es un aroma que definitivamente para los climas calurosos perdón para los climas fríos vamos ya a pasar a las últimas dos fragancias y bueno estas dos son aromas ya un poquito más costosos y les hablo de Vedeka Perfums Rouge Smoking Rouge Smoking este es un perfume que tiene notas como tipo atalcaditas pero me da las mismas vibras en cuanto al maquillaje porque este también tiene creo que violeta o iris no recuerdo bien ahorita lo checamos o sea como tipo de este estilo oigan o sea no se parece no se parece no se vayan a confundir sino que huele a barra de labios roja o sea yo estos dos perfumes así los huelo pero este es más dulce ok la vida es y de ese Absolut es más mucho más mucho más goloso más dulce más más yummy yummy este también de aquí a mí me huele como a una barra de labios a una paletita de cerezas pero es una cereza empolvadita la verdad es que yo nunca pensé que este perfume me fuera a gustar cuando yo recién lo compré me compré un perfume parcial ay oigan esto huele riquísimo ay oigan que rico huele a re-smoking de veras de veras que rico perfume chicas que rico perfume lo disfruto demasiado de verdad cuando lo uso lo disfruto demasiado este me lo pongo con una crema que se llama EOS Vanilla Cashmere les he platicado siempre que lo saco por aquí casi creo que les digo lo mismo esa crema huele muchísimo a vainilla pero como pastelerita ok huele como oiga si me se huele boca oigan como a un frosting de vainilla ok este lo que va arriba de los quequitos pues el betuncito vamos a ver como se llama go smoking perdón oigan en serio si tienen la oportunidad de comprarse este perfume y confían en mí comprenselo si lo encuentran güey no no lo dejen ir de verdad este es avainillado dulce acerezado y amaderado tiene lo que es la cereza pimienta rosa que si se siente la pimienta rosa pero oigan es una pimienta muy bonita no es así como que atosigante tiene vaina de vainilla negra o sea super avainilladito el otro puedo hacer de naranjo tonka madera cachemira almizcle amroxán ládano y violeta te puede llegar a dar una sensación empolvadita ay oigan esto huele más que delicioso esto es un sueño oigan huele muy rico pero te tienen que gustar mucho las cerezas te tiene que gustar bastante la vainilla es un perfume con una base muy suave amaderada con un toque de pimienta pero más que todo son como cerezas cremositas con una vainilla muy densa pero suave a la vez no sé si me explico pues es vaina de vainilla negra o sea si siento que es una vainilla bastante potente pero rica ok no es algo que te va a atar ni que te va a atosigar ay oigan lo amo 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 rose smoking de verdad este aroma me dura aproximadamente como unas seis horas yo creo que más de ahí no me dura pero seis horas sí seis horas sí y es un perfume empolvadito levemente amaderado súper ultra vainillado y lo que me gusta que no se pierde la cereza nunca en este perfume nunca y qué cosas qué cosas de la vida marianita el perfume que les voy a mostrar ahora también es de cereza vamos a la última opción de este perfume que muero por usar espérenme lo voy a limpiar tantito lo voy a limpiar tantito y y ya listo Vice Bomb Vice Bomb de Simone Andreoli este es un aroma de vainilla ideal y de cerezas pero completamente distinto a rose smoking ok rose smoking eso como un perfume súper femenino muy como un aroma tierno romántico y este de acá es todo lo contrario qué les voy a decir qué les voy a decir de este perfume oigan mis suspiros lo dicen todo mis caras mis sin palabras no manches qué delicia qué delicia chicas de perfume si a ustedes les gustan las cerezas por decir a mí no me gusta los cherry tampoco me gustó venom of love como que en su salida sí el de navitus tiene pero ya como que en el secado lo sentía muy parecido a los cherry este de aquí no este de aquí chicas tiene tiene mucha cereza y esta cereza si huele a cereza de bote o sea esta huele a cerezas más 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 cariño más de las de bote de las de bote este tiene cereza frutas rojas caramelo vainilla azúcar ylang ylang tonka ámbar y maderas preciosas es un perfume ultra adictivo sale con un boom de cerezas pero como alicoradas cerezas licorosas deliciosas avainilladas y azucaradas pero conforme este perfume empieza a secar no se pierde tampoco la cereza jamás aquí vas a encontrar cereza siempre pero se empieza a hacer una cereza suave y cremosita como el brush mocking pero de otra manera diferente se baja la cerecita pero para mí me huele como a cereza negra una cereza así bien fuerte acidita y con esa parte empieza a salir la parte del ylang ylang como una flor amarilla así cremosita endulzadita y ya comienza a salir el azúcar y la tonka y se hace muy cremoso este perfume en su secado pero te tiene que gustar la cereza porque si no te gusta la cereza no olvídate no te acerques a Vice Bomb de Simone Andreoli porque la neta este perfume es cereza super alicorada oigan se me hace molado es que me encantan las cerezas yo podría acabarme un bote de cerezas se los juro amo las cerezas y esto huele a cerezas cerezas dulces alicoradas cremositas la verdad es que las notas amaderadas es muy 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 leve en la base demasiado leve y pues bueno chicas pues esta es mi última opción que la neta oigan mañana me voy a poner este perfume no me importa si esta haciendo calor o no en Monterrey no me importa mañana me voy a poner amo Vice Bomb de Simone Andreoli esto cerezas licorosas con azúcar vainilla un toque de ylang ylang y esa base muy suavecita de maderas pero siempre vas a sentir unas cerezas negras licorosas y sexys y pues bueno chicas listo espero que les hayan gustado mucho estas 10 opciones que les traje recuerden que tengo un colaborativo con la bellísima Mika amigas sabes que te adoro con todo mi corazón eres un amor eres un sol eres una luz brillante amo tus videos amo tu vibra y sabes que te quiero muchísimo chicas no se les olvide pasar al canal de Mika para ver cuáles son las opciones que Mika nos trae de perfumitos para este otoño muchísimas gracias por haberme acompañado nuevamente en un video y nos vemos en la próxima bye